de primera mano retomamos, amigos, la entrevista con Yvonne Montero, quien nos confesó por qué decidió empacar sus maletas y abandonar la Ciudad de México. ¿Cómo, Yvonne? Caray. Yvonne Montero comparte que finalmente ha decidido hacer lo que tenía pensado desde hace varios años, dejar la Ciudad de México para irse a vivir a nivel del mar junto a su hija. Y tomé la decisión justo, pues porque no hay tampoco nada que me ate en este momento de este lado. No estoy viajando, no estoy trabajando, todo lo estoy haciendo desde casa. Entonces dije, pues va, es el momento. Le pregunté a ella, mami, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo ves que nos vamos? Me dijo, de una, ya quiero estar allá, ya no veo el momento en estar allá. Y fue por esa decisión y, por supuesto, pues aunado a todo el tema pandemia, que aquí en la Ciudad de México, pues sabemos muchos, mucha gente no está tomando las medidas adecuadas. Pues es que es en todos lados, ¿no? Pero bueno, particularmente donde estoy yo, acá en Ciudad de México viviendo. Y pues este, y el tema de contaminación y todo eso, al final de cuentas es como se pegó todo, se juntó al mismo tiempo y tomamos la decisión. El cambio de residencia favorecerá enormemente la salud de Antonella, quien desde su nacimiento hace siete años fue diagnosticada con una cardiopatía congénita. Ahorita está pequeñita, ya está muy bien, bendito Dios. Fuimos a ver a su cardiólogo hace dos semanas y le planteé la idea esta de irnos por allá y me dijo, es lo mejor que puedes hacer, Ivonne, en este momento por su salud. Ella está muy bien, la altura le va a venir espectacular, el aire limpio, fresco, pues playa, sol, todo eso, a ella le va a venir muy bien. Entonces, fue tomar esta decisión justo en este momento, me dice que va a tener mucha más energía. Si de por sí es una nena que es hiperactiva y tiene mucha energía, me dijo, no, 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 va a ser, va a crecer, va a estar más oxigenada todavía, va a estar muy bien. Entonces, pues por ese lado, increíble, increíble. A mí me encanta la idea y te digo que esta propiedad, pues justo la compré hace ya algunos años. Para eso, para eso, para irnos en algún momento a vivir allá. Yo viví ya algunos años en playa. Bueno, pues la salud de su hija lo tiene que hacer. Hay que recordar que Antonella, por esta situación del COVID, podría verse afectado, verse inestable en su salud. La verdad es que Ivonne, mi respeto, es una mujer que ha sacado a su hija adelante, a pesar de que el padre de la niña ya no está presente, ella como una guerrera la saca. Ay, sí, 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 se la ha pasado trabajando toda la vida, esta mujer. Así que ya sabes, otra vez, mi querida Ivonne, te queremos mucho.